Música Con la procesión del Cristo resucitado y la Virgen gloriosa finalizó la Semana Santa de Calahorra. Música Siguiendo la tradición arredana se quemaron seis judas en La Paz, Asociación de Amigos de Arnedo y Hogar de Personas Mayores. Música El pueblo de Autol llenó las calles y plazas en la última procesión del Cristo resucitado y María. Música Un total de 76 judas y peleles se quemaron en Alfaro en los diferentes barrios y calles de la ciudad. Música Más de 1.160 personas participaron en la Semana Santa en las actividades del barranco perdido de Enciso. Música El Ayuntamiento de Calahorra promociona las decimoséptimas jornadas gastronómicas de la verdura en Madrid. Música Durante todo el mes de abril, los fines de semana, se podrán degustar los pinchos de ajos. Música El día de Jueves Santo, Calahorra fue protagonista en toda España a través del cupón de la ONCE. Música 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 Gracias.